En medio de un debate sobre las estancias infantiles, la senadora Lili Telles encendió los ánimos de los legisladores de la 4T al solicitarle al presidente en turno de la mesa directiva José Narro Céspedes que no se estuviera metiendo los dedos a la nariz ni se chupara los dedos delante de la Asamblea. Yo quiero pedirle atentamente a usted que cuando está sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos, o sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida por favor una servilleta. Y también quiero hacerle otra recomendación, por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo, porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. Muchas gracias. De inmediato pidieron la palabra a senadoras de la 4T, como Margarita Valdés, quien exigió a Lili Telles que se disculpara públicamente con el presidente del Senado. Creo yo que se necesita una disculpa pública para ese tipo de agresiones, presidente. Usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño para que no... Yo no lo he visto chuparse los dedos. Yo no sé de dónde inventan eso. Francamente, si de mí dependiera, suspendería esta Asamblea hasta que se le dé una disculpa pública a la mesa directiva del Senado. Denunció que no es la primera vez que una senadora de oposición sin argumentos le falta el respeto a la presidencia del Senado. La senadora del PAN solicitó nuevamente la palabra por alusiones, pero el presidente de la mesa directiva se la negó al argumentar que no se trataba de un debate. Minutos más tarde, el senador Narro Céspedes afirmó que la mesa directiva ha sido respetuosa de quienes integran el Senado de la República y, en consecuencia, solicitó respeto al órgano de gobierno y a la integridad personal.